Continúa el periodo de canje para nuestros socios Platino. Recuerda que hasta el 31 de agosto de 2022 podrás canjear la recompensa que acumulaste al 28 de febrero con tu membresía Platino. Este canje solo lo puedes realizar en las cajas registradoras de cualquiera de nuestros clubes del país. No olvides que solamente el socio titular de la cuenta puede redimir la recompensa. Y muy importante, tu membresía debe estar activa y debes presentarla física o digital junto con un documento de identidad para canjearla. Al pagar por tus compras, el cajero te indicará cuánta recompensa tienes disponible para canjear en ese momento. Es muy sencillo y rápido. Recuerda que puedes usar tu recompensa por parte, pero hasta el 31 de agosto. Después del 31 de agosto, pierdes tu saldo de recompensa si no llegaste a canjearlo. No esperes más para canjear tu recompensa Platino desde hoy. Te invitamos a verificar nuestros horarios en prismark.com, visítanos en cualquiera de los clubes del país y aprovecha los beneficios de ser un socio Platino.